¿Qué es lo que nos vendría bien el patrocinio con una figura relevante del deporte, con los valores de nuestra empresa? El esfuerzo, el compromiso, la ilusión, las ganas por ser mejores día a día y también el origen. Yo estoy muy orgulloso de poder trabajar con Torre de Núñez porque somos un atleta y una empresa que está en progresión y que tenemos un mismo objetivo que al final es llegar a lo más alto. Además, hemos constatado que es un gran consumidor de productos, por lo tanto, todo viene a favor en ese sentido. Todos los días, antes de cenar, pico un poquito de jamón y ahora mismo con Torre de Núñez creo que me van a poder proporcionar un poquito de jamón de buena calidad. Y no te va a costar nada. Espero que no, ¿no? Gracias. 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 Gracias.